Hola, ¿qué tal? Erizo amigos, en esta ocasión te voy a contar cuáles son las razones por las cuales tu oribebé se puede rascar mucho. Acompáñame al siguiente vídeo. Es muy importante que no te asustes. Así como tú y como yo en ocasiones, pues nos da comisión y nos rascamos, también sucede con los erizos. Únicamente te tienes que preocupar si lo hace de forma constante y si es el caso, te voy a presentar tres consejos por los cuales tu erizo se puede rascar y qué es lo que puedes hacer. Vamos a comenzar con el punto número uno y es estrés. Así como las personas, los erizos también se rascan cuando están estresados y hay tres posibles soluciones. La primera es de que tenga una casa demasiado pequeña. ¿Tú cómo te sentirías si estás en un cuarto muy pequeño, no te puedes mover, haces del baño casi donde estás? Es imposible que tu erizo tenga una buena salud si tiene una casa pequeña. No seas un adulto malo y por favor, entra a erizo en México y compra el hábitat jumbo que seguro le va a encantar a tu erizo. Otra situación muy común es de que en la casa haya demasiado ruido o mucha luz. Recuerda que los erizos son nocturnos, entonces si hay demasiada luz, el erizo se puede estresar porque no tiene los periodos de luz y los periodos de oscuridad. También si hay muchos niños corriendo, si hay perros ladrando, si hay mucho movimiento donde está tu erizo, eso puede ser un factor que se estrese y por lo tanto que se rasque mucho. Otra situación que puedes hacer si es que tiene estrés es darle un juego a tu erizo o incluso sacarlo a que haga ejercicio. Es muy importante que el erizito quema energías para que no pueda estar estresado. En el Iso México recomendamos las pelotas con cascabeles. Son pelotitas que son pequeñas y además hacen ruido cuando las mueven. Les gustan muchísimo a los erizos y puedes comprarla a un precio muy muy especial. También estamos por lanzar una colección de ruedas. Sabes que las ruedas en erizo tienen que ser de al menos de 30 centímetros. Esto los ayuda a que no le cause ningún problema a la columna y es muy importante que el erizo se pueda ejercitar porque comen demasiado y además empiezan a volverse unas bolitas muy muy gorditas. El ejercicio les va a ayudar muchísimo y además va a hacer que se rasquen mucho menos. La segunda posibilidad de que tu erizo se rasque mucho es por resequedad. Si tú comienzas a abrir un poco las uvas de tu erizo y observas que su piel empieza a tener escamaciones, seguramente es resequedad. Tienes que saber que los erizos no tienen una piel súper hidratada y es porque ellos carecen de la oportunidad de poder hidratarlo de forma natural. Así que la solución número uno es darle un aceite de jojoba hidratante. Los aceites de jojoba lo que hacen es ayudar a que la piel se hidrate de forma no natural pero sí con una alternativa que viene de un origen natural así que no le hace ningún daño. Sabes que los erizos no pueden hidratar su piel como nosotros así que es muy importante que tú lo puedas ayudar. Otra solución que tú puedes dar es no bañar frecuentemente a tu erizo. Algunos clientes quieren bañarlo casi cada dos meses pero si lo haces vas a retirar los aceites que tiene en la piel tu erizo y esto va a hacer que se vuelva muy reseca. Así que por favor bañalo únicamente cada seis meses. La tercera solución para el erizo cuando tiene resequedad es un antíacaros. El antíacaros lo que hace es evitar que la resequedad se pueda generar por un agente patógeno externo es decir un hongo, una bacteria o incluso un ácaro que es un bichito muy muy pequeño. Este antíacaros te puede ayudar muchísimo a que tu erizo no tenga resequedad y por lo tanto que no se rasque. El tercer punto por el cual tu erizo se puede rascar es porque tenga una enfermedad en la piel. Las enfermedades pueden ser de diversos tipos por ejemplo principio de desarma, hongos o simplemente una dermatitis atípica. Lo que tienes que hacer como primer punto es tener una limpieza de su hábitat muy muy rigurosa. Tenemos un video de cómo te enseñamos a limpiar de forma semanal, de forma diaria o incluso de forma mensual en la vida de tu erizo. Si tu hábitat está limpio, tu erizo no va a tener problemas en la piel y si no tiene problemas en la piel no se va a estar rascando frecuentemente. La siguiente solución puede ser muy clara pero en ocasiones los clientes no la realizan. Si tu erizo se rasca porque tiene un problema en la piel, llévalo al veterinario. No preguntes en grupos de Facebook, no preguntes en comentarios, ve con un veterinario, él va a poder revisar o hacer una muestra con una partecita de la piel de tu erizo para poder examinar y saber qué es lo que lo origina correctamente. Deja de adivinar y por favor ve con un especialista para que pueda ayudarte y que tu erizo no esté sufriendo. Queremos agradecerte por acompañarnos en todo este camino. Estamos muy cerca de los 10 mil seguidores. Por favor, ayúdanos a lograr esta meta y dale suscribir a nuestro video. Es muy importante para Erizumejo contar con tu participación porque los videos son creados para informarte, ayudarte a que puedas tener un erizo en las mejores condiciones. En este momento tenemos un erizo adulto, tenemos una familia llamada Erizuland. En esta familia ayudamos a erizos que no tienen una familia que las pueda cuidar y los guiamos con otra familia que pueda tenerle una segunda oportunidad. En Erizuméxico les damos un tratamiento preventivo contra agaros, los parasitamos, los cuidamos y los revisamos para que el erizo pueda estar completamente sano. Así que si quieres tener un ericito a un precio muy muy especial, por favor visita Erizuland y vamos a seguir con los saludos. Ahora es turno de nuestra familia en Instagram. Vamos con Uriel9410, un saludo Uriel. Vamos con Hania Valenzuela, un saludo Hania. Y a Valeria Pérez, también un saludo Valeria y muchas gracias por ver nuestros videos, comentarlos y además compartirlos en todas sus redes sociales. Mi nombre es Alet Serrano y nos vemos al siguiente ErizoTip. Gracias por ver el video.